¡Suscríbete al canal! Vamos a ver qué tema nos toca hoy. A ver, tengo aquí mi título. House. ¡Mis, yo sé qué es house! House es casa. Very good. Excellent. Great. Congratulations. House es casa. ¡Mis, entonces vamos a hablar de mi casa! Very good. Vamos a hablar de tu casa, de nuestra casa. ¡Mis, pero qué cosa vamos a hablar de mi casa! Ah, vamos a hablar de las habitaciones o los cuartos que hay en cada casa. ¿Quieren saber cada nombre que le va? A ver, dígame el nombre de un cuarto que hay en su casa. ¡Mis, mi habitación, mi cuarto! Yeah, very good. Otro más. ¡Mis, mi baño! Muy bien, el baño también. Otro más. Mi cocina, Miss. Very good. You know it. You know now. Ustedes ya lo saben. You know it. Lo saben. Ahora vamos a verlo. ¿Cómo se dice? In English. Very good, boys and girls. Here today I have three. Just three. Hoy les he traído solamente tres habitaciones. Ya vamos. A ver cómo se dice en inglés. ¿Ya? Do you want to learn more? ¿Quieren aprender más conmigo? Yes, I know. A ver, chicos. Tengo aquí el primero. Miss, ¿qué es eso? Miren cómo se escribe. Se escribe así. Living room. Miss, ¿ya sí se pronuncia? No, no se pronuncia aquí. Se pronuncia living room. ¿Cómo está escrito acá? Living room. Repitan después de la Miss. Living room. ¿De nuevo? Living room. Very good, boys and girls. Where is that? ¿Qué será living room? Do you know it? ¿Lo saben? Yo les voy a decir. Living room es mi salida. Estoy empezando con mi salita. Donde yo encuentro mi sillón, mi sofá. Donde encuentro mi mesita. Donde tal vez hay un televisor ahí para ver, para entretenernos un poquito. ¿Cómo se dice sala? Living room. Very good, boys and girls. Now here I have... Ahora aquí. Bedroon. Así se escribe. Mi. Y se pronuncia así. No, porque ya les he dicho que se escribe y se pronuncia muy diferente. Escribe bedroon y se pronuncia bedroom. A ver chicos, vamos a hacer de nuevo nuestro ejercicio. Ustedes ya lo saben. Con la lengua. Did you remember? ¿Lo recuerdan? Con la lengua. Para que no salga. Bedroom. ¿Veis? De nuevo. De nuevo. ¿Veis? ¿Veis? Bedroom. Very good. One more time. Una vez más. D. De nuevo. ¿Veis? D. Sin escupir. Bedroom. ¿Cómo? Bedroom. ¿Veis? Bedroom. ¿Y qué es bedroom? ¿Qué es? Ustedes sí saben qué es. Es mi cuarto o mi dormitorio. Donde yo duermo. Donde está mi camita. Donde está mi almohadita. Ese es mi bedroom. Very good. And finally I have. Batroon. Así se escribe. Pero se pronuncia casi parecido con bedroom. Badroom. De nuevo. El ejercicio. Badroom. ¿Ok? De nuevo chicos. Sigan conmigo. Badroom. ¿Ok? De nuevo. Badroom. Very good boys and girls. You did it very good. Lo hicieron muy bien chicos. Bedroom. Y el otro era. Badroom. ¿Cómo? Badroom. Very good. And living room. Very good boys and girls. You did it very good. Lo hicieron muy bien chicos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dibujar. Voy a dibujar. My living room. My bedroom. And my bathroom. Vamos a dibujar. Vamos a pintarlo bien bonito. Y a colocarle sus nombres. En inglés. ¿Ya? Para recordarlo siempre. Me ha servido y me lo envían para poder revisarles. ¿Ya chicos? Bye girls and girls. ¿Ya chicos? Bye girls and girls. 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 Gracias por ver el video